Bueno amigos, después del almuerzo decidimos venirnos a conocer el Jardín Botánico. Por acá estamos, miren, Jardín Botánico, de acá de Bogotá, por allá está Juan, grabando videíto para el canal de él por si quieren ver también. Miren por acá unas plantitas, unas figuritas como en madera. Y vienen esas palmeras también, están bien hermosas, aunque están contra luz. Miren, ahí dice Jardín Botánico. Bueno chicos, ya vamos a ingresar. Vamos a ver, queremos hacer el recorrido con tropicario y todo. Y si no que está bastante tarde, pero sí queremos hacerlo con tropicario y todo. Miren amigos, estas guerreras que nunca pueden faltar, que son la montera deliciosa. Miren este cultivo de clivias, de la clivia naranjada. Miren. Está bien bonito, miren este anturión, de los grandes. Bueno chicos, ya ingresamos, por aquí hay una orquídea ya. Miren, para que ya ingresamos, acá está como el papel que le dan a uno para ingresar. Personas nacionales con tropicario vale once mil, once mil y algo creo. Por allá tenemos, yo diría que es como un oncidium florecido. Miren amigos, este, 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 como este senderito, está bien bonito como con, con estas cositas hacia los lados. En el suelo hay hojas, como unas hojas, como una técnica. Wow, miren chicos, acá hay un estanque y miren, y miren ahí como lotos. Bueno, no sé si luego podamos alcanzar a apreciarlos más de cerca. Pero podemos ver que acá hay una clase de planta y las de allá hay otras dos. Una amarilla y una rosa, la de acá, blanca. Vamos a ver si ahorita las alcanzamos a apreciar más de cerca. Miren, por acá hay otro estanque con otras plantas. Miren chicos, por ahí están los lotos. Allá están los que están florecidos, pero quiero ver si puedo alcanzar más desde allí. Miren, este puente está bien bonito. Miren chicos, por acá hay acordeón de agua y estos otros. Miren, acá hay otro. Miren, hay varios tipos. Hay uno que es como, no sé, creo que le llaman cola de zorro a esa planta acuática. Uy, miran este anturio. Miren chicos, este anturio que hay acá. Uy, está hermoso chicos, este anturio. Miren chicos, si podemos como acercarnos más. Miren que hay como rosado y hay amarillo. Para allá está el blanquito. Ah, y acá hay otro, miren. Uno rosado. Miren lo que hermoso. Vamos a ver si se lo puedo enfocar. Miren, más el color, miren. Ahí lo pueden ver. Miren chicos, acá como este, esta zonita aquí de palmeras. Está bien, bien hermoso. Y acá hay un jardincito de plantas. Acá, allá están los tropicarios que son como invernaderos que son para plantas más de clima caliente. Porque para los que no saben, pues Bogotá está en un clima frío. Entonces, para algunas plantas más tropicales, de clima más caliente. Chicos, se necesita como tener, pues invernadero. Miren por acá las que llaman pendientes de reina. Bueno chicos, y estas palmas que les mostré, pues no sabía. Pero son palmas de cera. Que pues es el árbol nacional de Colombia. Bueno chicos, ya llegamos aquí. Pues estamos más cerca del tropicario. Es como una cadena y en cada cúpula hay como otro clima. O sea, en cada cúpula, digamos, cambia el clima para las plantas de ciertas partes. Digamos, creo que hay en uno que está Chocoya, Amazonía y así sucesivamente. Por aquí en la parte de afuera podemos encontrar, miren acá. Ah, miren, tropicario. Está Super Páramo, Chocoya y Amazonas, Bosque Seco, Plantas Útiles y Sepac. Por acá tenemos un jardín de suculentas. Están hermosas todas las suculentas. En esta unión está enorme. La Fred Eye, Rosa del Desierto. Esa creo que es una Giflora, Afterglow. Bueno, hay mucha cantidad de plantas, la verdad. Está, miren qué bonito se ve acá. Y por acá tenemos un jardín de rosas, en el cual podemos encontrar mucha variedad de rosas. Por ejemplo, tenemos estas. Ahí ustedes, a simple vista, alcanzan a encontrar todos los colores. Siempre hay blancas, por ahí hay unas incluso amarillas. Muy, muy hermosas. Y este moño que se ve acá, grandote, son orquídeas que están florecidas. Miren, chicos, esto es como otro tipo de suculenta. Creo que es una suculenta. Podría ser como un jalancho, no sé. Tenemos también las coronas de Cristo, como pueden ver. Uy, esta plantita está espectacular. Miren, chicos, esta parte donde hay estas sillitas, es como de hongos, nombres de hongos o de ciertas algas o bacterias quizás. O corales, también puede ser como de corales. Y aquí pues tienen el nombre de cada coral. Como pueden ver. Por acá hay otras suculentas. Miren, acá. Miren, aquí cada uno tiene pues como el nombre. Este se lo quitaron. Miren, esta planta. Bueno, chicos, vamos a entrar a esta. Que esta es la zona de páramo. Ingresamos por esta puerta. Vean, acá este es el páramo de Sumapaz. Bueno, aquí vamos a entrar. Hace demasiado frío. Y de hecho acá ponen, para que goteree, pues como para la humedad que hay siempre en el páramo. Hay mucha humedad. Hay como unas fotografías de algunas lagunas, algunos páramos, como pueden ver. Así es, pues hay como el páramo que siempre está constantemente húmedo. Acá, vegetación en el superpáramo. Acá podemos hallar algunas plantas de esos lugares. No tienen el nombre. Muchas plantas le ponen el nombre. Vean, está Pulla, Pulla SP. Pero no a todas le ponen el nombre. Aquí podemos ver como... Miren, esas hermosuras de lagunas. Acá hay una fuente, como donde la gente viene a echar monedas. Como pueden ver, hay un poco de monedas. Pues acá ahí siempre dicen que piden como un deseo y tiran monedas. Acá hay más imágenes. Miren, acá hay una planta acuática. Esa está bien hermosa. Y esta está como que es una planta acuática, pero de reborde. Ya que tenemos... Miren, este efecto se puede ver en el páramo. Este es como de la humedad, así. Bueno, les hablaba. Hay plantas acuáticas de reborde, que son las que van como a la orilla pegadas de tierra. Las que están sumergidas, que no están... Pues, como decir, los... ¿Cómo es que llaman? Los lotos. Y están las flotantes, como la lenteja de agua, el buchón de agua y eso. Bueno, ya salimos de super páramo y ahora vamos a ir a la zona de Chocó y Amazonas, creo que es. Miren, chicos, acá hay como unas semillas y un... Bueno, como piedras, cuarzas. Bueno, vamos a entrar. Acá. Esta es la zona... Creo que es Chocó. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren, chicos, Anturio... Anturio... Crassinerium. Está espectacular, miren. Y miren, este tan enorme. Manitos de Dios. Miren esta super Begonia. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! O sea, miren, miren mi mano aquí, chicos. Acá estamos. No, de verdad, que estamos, es como loco... ¡Wow! Miren, Anturio Cristalinum. Miren... Miren, que este era el que pensábamos que tenía Juan, pero no. Esta es... Juan tiene el Magnificum. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Miren esta Begonia. Tan espectacular. Miren esta planta. Esta Begonia. Juan, ¿ya vio el anterior Cristalinum? El que... El que usted decía que se tenía. ¡Ah, este es el Cristalino! Y miren... Miren, estas Begonias. ¡Wow! Yo tengo de esta, pero aún no me saca como la caracola, ¿sí? Esta otra Begonia. ¡Wow! No. De verdad, que locura. Filodendron Leibai. Este, qué hermosura. Miren, esta plantica está bien hermosa, chicos. ¡Uf! ¡Qué espectáculo! Vamos a seguir avanzando. Miren, este es súper Filodendron. Y también Goterea, porque está la humedad. Miren este, qué espectáculo. Estas Calateas. Acá tenemos peces guppies. Y en este hay unos cois hermosos. Están gigantes. Qué cosas más bellas. Por acá hay más planticas. ¡Wow! Miren, este creo que es un Caladium. Miren estas Peperomias. Uf, están hermosas, chicos. Todas estas plantas son nativas de Colombia, según. Pues, según por lo que es como zonas de Colombia. Este está impresionante. Miren, ahí está la flor. Pero un tamaño. Miren esta Calatea. Miren, qué hermosura es este. ¡Wow! Miren este, chicos. Es como un Anturio. Ah, no, no, no. Es un Anturio. Pero está divino. Uf, está espectacular, chicos. Miren esta planta. Wow, llegamos súper tarde, pero... Uf, chicos, miren. O sea... Chicos, pajas, miren el tamaño de esta planta. O sea, es prácticamente enorme. Esta también, miren. Y, chicos, y es que la variedad que se ve, o sea, cada Anturio que uno mira, cada Calatea, cada cosa, es diferente. Miren, esta planta se llama Aparoji. Miren este Anturio tan hermoso. Creo que este es el Forgetti. Pero unas hojas enormes. Miren, chicos. Miren, es que miren la flor, o sea, calculen mi mano nada más. Este es el Anturio Beichi. O sea, ahí hay más de un metro de tamaño. O sea, miren mi cuarta. Uf, y la textura es divina. Estos son como cositas de los indígenas o una fruta. Ah, el fruto de abarco. Pensaba que eran como cositas que hacen los indígenas. Miren, por ahí hay más begonias, patifilum. Miren la planta de allá. Ay, miren esta. Esta es de abajo y miren. O sea, un tamaño impresionante. Miren, en el Ukumari que había en el Iconia 9, hacia acá me encuentro otra especie de Iconia. Qué belleza, chicos. Miren por aquí, chicos. Aquí hay una enredadera y es como una estrellita. Vamos a ir subiendo cada vez más. Por allí fue por donde entramos. Miren, ese me encantó. Este línea, ya se lo muestro. Ese. Miren el filo de Andalucía donde ha subido. Un espectáculo, chicos. Miren, por acá está florecita. Estos tronquitos quedan espectaculares. Miren, chicos, cómo se ve hermoso. Ay, miren, tiene carnívoras. Plantas carnívoras. Y miren, este anturio parece el col. Este otro anturio también es diferente. Guau, qué hermoso. Esta partecita. Miren estas. Uf. No, es que uno acaba con el tamaño. Ay, miren, los lotos. Miren acá. Hablan sobre los lotos. Y miren qué grandes. Uf. Y miren qué linda flor. Espérenle, bajo el brillo para que la cojan más. Sí, espectacular. Y la planta que también está. Esta realmente parece... Pero, o sea, es que eso está más grande de un metro. Pero, o sea, enorme es enorme. Chicos. Miren, este tiene bromelias. Que hacen como la simulación de un árbol. Bueno, ustedes saben, chicos, que me encantan los hongos. Y miren toda la cantidad de hongos que hay. Del funji. Y miren acá, chicos. Este orquídea. Y miren, ahí hay un hongo. Acá hay otra. Y miren, trae vara floral, pero no ha florecido. No ha abierto la flor. Por ahí se ven varias orquídeas. Uy, miren, chicos. Chicos, miren el tamaño de este filodendro. Se llama filodendro melanochizum. Y miren, por ahí hay muchas orquídeas. Hasta ahora no he visto la primera florecida. Ah, miren, la que vimos en el zoológico de Pereira. En Ucumarí. Miren qué lindo se ve como estos árboles así. Y acá en este, hay este como filodendro. Y está bien hermoso. Estos árboles son de mentira. Ah, sí. Miren, ahí está un yarumo. Este, miren lo que espectáculo. Miren cómo se ve lindo. Y ahí ya entramos creo que al desértico. No dice. Si es desértico. Bosque seco. Bosque seco. Bueno, ya vamos a entrar al bosque seco, chicos. Bosque seco tropical. Algunas especies que se pueden ver ahí. Miren. Ah, y recuerdan que vimos este en Cali. Vean, se llama Chaja. Ven, Pereira, que diga Chaja. Chauna, Chavaria. Bueno, chicos. Entramos. Este es bosque seco tropical. Obviamente, como es cierto. Ahí encontramos los cactus. Vean las filancias. Miren, chicos. Aquí hay una orquídea, un epidendrum. Pero es muy diferente a los que yo conozco del clima frío. Por lo mismo del clima, cambia su forma, así sea especies súper parecidas. Miren, chicos. Ahí hay orquídeas. Esta tenía la flor hace muy poquito. Qué lástima. No alcanzamos a ver el aflo. Miren, otros animalitos que podemos encontrar en el bosque seco tropical. Por aquí mire otro anturio parecido a alcohol, de monte, que llaman. Por acá, estos cactus que creo que son pitayas. Miren, estas bromelias suculentas encontramos. Miren esta. Y miren las cochinillas. En México las cultivan para los pigmentos que dan. Miren, esta orquídea parece un bulbofilum, qué hermoso. Pero ninguna orquídea ha estado florecida. Bueno, acá obviamente no podían faltar las suculentas. Miren el agave potatórum, está enorme. Y aloes. Ahí hay otro agave, miren qué hermoso. Ese creo que tiene Joan. Miren como la estructura del desierto. Mírenlo. Qué lindo. Las coronas de Cristo, las euforbias. Y ahí hay como una pitaya, creería yo que es. Y cactus. Miren. Qué hermosos. Bueno, chicos, por acá más suculentas. Miren cómo está de grande. Y miren este. Está hermoso. Oh, si no, miren estos. Que fue de los que vimos en Pereira. Y allá, ese de allá, miren el de allá. Miren, chicos, así es como el desierto original. Dice que bosque secotropical Tatacoa, el desierto de la Tatacoa. Miren, ahí están los cactus. Y están súper bien, súper bien, felices. Que es como algo así. Miren, chicos. Este es como un tipo de chuzos. Miren la flor de esa enredera, chicos. Es bien hermoso. Chicos, vamos a entrar a plantas útiles. Miren, una orquilla miniatura. Aquí también cambia ya el, otra vez nuevamente, como el, la temperatura. Chicos, en este, en este domo encontramos plantas, como, este es, creo que la, esto es creo que la coca, si no mal no estoy. Y pues, por ejemplo, aquí la ruda, este yo creo que es limoncillo, la sábila, por ahí hay café y cacao. Estas plantas como que se pueden usar pues para algo, ¿cierto? Miren, miren esta flor tan lenta. Miren por aquí, acá los papiros. Miren, chicos, yo tengo por ahí una esqueje en alguna parte de esa orquídea que es la vainilla y de hecho de esa pesa acá en la vainilla original. Genial, esto de florece, viene hermoso y a echar las vainitas y ahí viene pues la vainilla. Miren, chicos, este, esta creo que es la hoja de viado con la que hacen tamales. Allá dice tetera. Tetera, bueno, creo que es con la que hacen tamales y envueltos. Vean, la iraca creo que con esta, si es la iraca, ah, sí, iraca. Esta la usan para hacer escobas, sombreros. Mi abuela sabe hacer sombreros con la piña de jardín. Las piñas, esas piñas. Miren, por allá hay otro anturio, no sé, la verdad, para qué sirva ese. Ah, el viado. Ah, entonces el viado es este, uy, pero qué hojísima. Miren, el viado. Y allá está la mata de plátano o anano, no sé qué sea, la verdad. Pero es una musasia. Esto también, ¿para qué sirve? Miren, chicos. No, es que aquí ya para allá es como un jardincito. Vean, ahí dice, sepan plantas para la conservación y preservación del ecosistema. Ah, sí, de aquí ya para allá. Miren, eso. Miren, chicos, ya vamos a entrar a esta parte, a esta zona. Hay calatías, santurios, cingonios. Yo creo que son banales. Miren las bromelias. Miren, chicos, esta bromelia, qué hermosura. Miren esta bromelia de acá, chicos. Esta tiene la flor. Y acá tenemos las plantas acuáticas. Miren, chicos, la acordeón de agua. Y ahí para allá hay plantas carnívoras. Miren esta hoja tan hermosa. Miren, acá tenemos las venus atrapas moscas. Dianaya Musípula. Y cada una tiene un nombre diferente. Dianaya Musípula. Fine. Black. Bueno, cada una tiene un nombre. Por ahí hay más. Las sarraseñas. Por ahí hay dróceras. Creo que pingícolas. Las de las jarritas, que no recuerdo cómo es que se llaman. Miren, aquí hay orquídeas. Miren, acá hay algunas orquídeas, chicos. Miren, por acá hay una más de balea florecida y una catleya. Por acá, Anturios. Miren, más bromelias, tilancias. Guau, chicos, qué hermosura, la verdad. Súper, súper lindas. Uf, miren el tamaño de esta bromelia, chicos. Acá hay otro estanque. Ah, sí, ya lo vi. Sí, goldfish. Por acá una orquídea banda florecida. Vean bromelias. Uy, miren, chicos, esta tilancia tan hermosa. Por acá esto. Uy, miren, chicos, estos son helechos, helechos. Qué hermosura. Miren, chicos, miren, esta es otra planta acuática. Miren, acá tenemos goldfish. Los que llaman bailarina y guppies. Hay como una carpa, creo que llaman. Miren, acá hay un guppu. Un guppu, ¿esa chiquitico? Un guppu, con mucho gusto, para servirles. Está ciego, papito. Ay, mira, esa planta. Qué hermosa. Y en esta hermosa bromelia, esta es otra planta acuática. Este azulito, ¿cómo se llama? Eh, nombre, pues no le tenemos. No, 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 los peces. Ah, ok, un cíclic. Normalmente son de origen africano. Y pues son peces mayormente agresivos. Vamos a ir con los nenúfares que vimos en el domo de la Amazonía, que se llaman victorias. Miren por aquí. Miren esta bromelia, chicos. Qué cosa tan linda. Y miren, hay pececitos, chicos. Los cejos pececitos los usan para evitar la propagación de mosquitos. Y bueno, chicos, acá ya salimos. Estos son como tipos de maíces. Miren ahí los nombres. Incluso hay un maíz negro. Y semillas. Y bueno, por aquí ya salimos. Miren, por aquí hay otro nenúfar. La chica que estaba ahí explicando ahorita nos explicó que estos son nenúfares. Y la verdadera flor del otro es la que ella tenía. O bueno, la verdadera planta del otro es la que ella tenía en sus manos. Que no se las confundamos con los nenúfares. Miren, esta tiene hasta unas pigmentaciones rojizas en las hojas. De verdad, unas verdaderas maravillas de la naturaleza. Por acá los papiros. Que por ahí adentro vimos un papiro. El que es de pelito. Este es de hoja. Ah, allá está el de pelito. Por acá tenemos otra hoja. Tiene ganas de ponerse a llover. Esperemos y no lo haga. Esperemos y no llueva. Miren, este es el de pelito que yo digo. Y esa planta está bien extraña. Esta otra. Pero muy, muy bonita. Bueno chicos, por aquí vamos como por el sector de huerta. Vamos a ir, pero el huerta en sí queda más para allá. Pero aquí ya hay lechuga. Varias tipos de lechuga y como... Bueno, diversas cositas. Y miren acá hay uno. Uy, de Ionions, chicos. Miren. Miren el que yo tengo en mi casa. Y miren la rosa negra. Palia, Fred Ice. Miren. Suculenta. Bueno chicos, acá es el huerto. Como podemos ver. Se quiere aflojar. ¿Ahora no un aguacero? En serio, chicos. Miren, por acá hay unas ya adultas. Ay, en serio, chicos. Miren lechugas, chicos. Lechuga crespa verde, lechuga crespa roja. Por ahí una suculenta. Miren ese que hermoso, chicos. Bueno, yo creo que voy a buscar donde esconderme. Por acá hay donde escamparse, chicos. Miren chicos, acá estoy en el mirador del jardín botánico. Por ahí hay otro laguito. Y miren qué linda está la plantica de espigas. Y miren, estamos en plena ciudad. Y no se ven los edificios. Miren los edificios. Y empezó a llorar y ellos están acá con la sombrillita. Miren chicos, acá hay orquídeas. Esta es una góngora. Esa creo que... De esa tengo, de esa les mostré hace poquito la flor. Hay begonias, hay bromelias. Miren, aquí podemos ver begonias. Hay enturios. Miren, aquí hay un epidendro. Un epidendro. Acá hay más de esa. De hecho, pues ahí la flor nacional, que es una catleya. Por acá hay una miltoniopsis híbrida. Por acá hay una miltoniopsis híbrida. Híbrida. Híbrida, súper linda. Mirenla. Pues ya le está pasando floración. Y más epidendros de varios tipos. Otro epidendro, creo que sí. Elechos. Miren. Filodendros. Ah, miren, acá hay otro epidendro. Un florecido, es amarillito. Pero es de flor miniatura. Qué lindo. Por acá encontramos otra orquídea. Miren qué bonita. Esa es una prosecha. Juan, esa es de la que yo le mandé, que creo que Javier le llevó una maturrona grandota. Es de... Es de... Nicolás, que acá está aquí. Sabe más de orquídeo. Anturios. Ay, miren, estos creo que son bulbofilum. Miren, chicos. Y miren, acá hay otra miniatura florecida. Wow. Acá hay un... De ese se da nativo más por donde yo vio. Miren qué hermoso. Por acá está el zapatico. Miren, aquí hay oncidium. Miren un... Este creo que es lepante o pleurotali. No sé. Otro zapatico. ¿Esta qué es, Nicolás? Esa debe ser un... Ahí está, espectáculo. Un obsidium. Porque miren, miren los bulbos abajo. Esta nunca la había visto, mire. Esa tampoco la había llegado. A ver, miren qué flor. Mírale acá la flor más arriba. Ah, sí. Ay, no me enfoco. Chicos, pero si me... Si me enfocara sería mucho más fácil. Ahí medio enfocó. Pero de verdad que están súper, súper hermosas estas plantas. Miren esta explosión de flores acá. Sino que ya también está bajando la luz. Entonces no nos permite apreciar a todas. Esa es una maxilaria. De esta también tengo yo. Chicos, ya llegamos a... Por acá como una cascada. Pero pues como ya está tan tarde no está funcionando. Pero igual miren cómo se ve como esto tan natural. A pesar de que es construido. Incluso hasta con las mismas hojitas. Y eso le dan su toque. Bueno chicos, por acá hay un mirador. Aquí hay una matica de borrachero. Miren, qué bonita. Yo acabo que yo también la habría ido para armar. ¿Aquí? Sí. Aquí ya donde está la fuente. Y allá está el laguito. Y baja por todo esto. Allá donde está esa gente estábamos ahorita. Bueno amigos. Les cuento pues. Ya estamos en la casa. Como pudieron notar en el video. Pues nos llovió. Pero igual lo disfrutamos mucho. Acá en Bogotá es bueno que carguen una sombrilla. Porque acá cuando menos quiere empieza a llover. Pero bueno. Mi punto de vista sobre el Jardín Botánico de Bogotá. Llevaba desde la visita anterior acá a Bogotá. Queriendo lo conocer. Por fin lo conocí. Es primera vez que yo asisto. Bueno, asisto. Voy a hacer la visita al Jardín Botánico. La verdad me encantó mucho. Me pareció un lugar muy bonito. En la parte de afuera. Digámoslo así. El Jardín Botánico es una parte muy amplia. Como con muchos ecosistemas. O muchas zonas. Digamos tenemos zonas despejadas. Es más como prados, flores, plantas arbustidas. Tenemos también la zona como más boscosa. Tenemos lagos. Tenemos hasta una cascada. Que cuando fuimos pues no estaba funcionando. Pero igual se veía muy bonita. Se ve como algo muy natural. Se percibe como una zona muy natural. Y pues ya en los tropicarios. Muy buena atención. Hay guías también. Y si usted le quiere preguntar algo. Le puede preguntar. Ellos si saben. Le pueden ayudar. Unas plantas espectaculares. Y una variedad de plantas. O sea amigos. Impresionante. A ver que más les digo. No es que la verdad me encantó mucho. La digamos como la en los en las cúpulas de los invernaderos. Y digamos en cada cúpula donde cambiaba la zona. Se cambiaba también la temperatura. O sea como todo tan tan pensado. Digámoslo así. Para pues según el tipo de plantas que se cultiva en cada en cada cúpula. ¿Cierto? Me encantó. La verdad que pues el precio. Como se los dije. Si son nacionales. Con todo y tropicarios. Son como 11 mil. 11 mil y algo. No recuerdo si era 11 mil y algo. O sea muy asequible. Y vale la pena. La verdad vale la pena. Lo que sí es. Vayan más tempranito. Porque. Pues. Nos cogió la tarde. Y no pudimos disfrutarlo. Y bueno amigos pues. Eso era como todo lo que le tenía que decir sobre el jardín botánico de Bogotá. Me tocó pues para observar el video. Porque me entró una llamada. Pero la verdad. Muy muy contento. Unas plantas muy bonitas. Plantas que no había llegado a ver. Plantas que había llegado a ver. Pero no tan súper desarrolladas. Entonces bueno. Espero ya a ustedes también por medio de este video les haya gustado. Y recuerden que si les gustó dejar su like. Dejar su comentario. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden compartir para que esta hermosa familia siga creciendo. Chao, chao amigos. Nos vemos en un próximo video.